Mario Antonio López y Marcos Cardona, dos hombres de 71 y 66 años respectivamente y oriundos de Pereira, se conocieron por casualidad, o como dirían algunos, por un giro del destino, en las calles de la ciudad, cuando Marcos escuchó a Ramiro tocar su guitarra. Y es que lograr que el estilo de cada uno encajara con el otro fue todo un desafío. No obstante, la práctica logró que después de tres años, desde su primera presentación, emitieran los acordes perfectos y continuar con ese legado artístico que tienen ambos hombres. Esto más que todo viene de la buena artística, que por los padres, un familiar, y entonces sí, uno le hereda muchas veces al papá, al abuelo, y ahí se anima uno, no trae eso como en la sangre, la música. Sin embargo, no todo es color de rosas para estos dos hombres, pues a pesar de que para ambos la música es su vocación, también es su única alternativa, ya que según ellos, sin sus guitarras no tendrían cómo sostenerse. Ya que éramos, lo que éramos, nos toca seguir con la música, es lo único que sabemos y que nos da para susistir. Porque ya trabajamos en una empresa, nosotros no nos dan, ni en construcción, es que ni en una finca creo yo. Contratan para tocar y ahí es donde nos va mejor, para una tocadita, para un cumpleaños, una reunión por ahí, y ahí es donde despega uno, le va mejor. Marcos y Ramiro continúan viviendo de su arte, y a pesar de que cada vez se vuelve más difícil, ambos guitarristas no desisten de la música, pues su pasión es mayor que los retos que les ha impuesto la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!